Música Cuéntenos, los días y horarios que está atendiendo el ropero aquí de Caritas Se atiende desde los lunes, lunes, martes, miércoles y jueves Los lunes es de 8 a 10 horas Los martes de 9 a 11 horas Los miércoles también de 9 a 11 horas Y los jueves 8 a 11 horas Estamos viendo que tiene un grupo de mujeres Que están seleccionando, doblando, acomodando Y también recibiendo a la misma gente que viene a adquirir la ropa Sí, sí, son las compañeras que tenemos Nosotros cada día no es la misma persona que colaboramos en el ropero Por ejemplo, hoy jueves está María del Carmen Mucheli Después Laura Debar, Lía Ramallo y María Elsa Cuevas Otra persona que está ayudando es Carmen Ramírez También A cargo del ropero después Por ejemplo, el día lunes está la señora Raquel de Trucha Después el día martes está Marta Gómez de Giraudo Y el día miércoles está Teresita Gaido No, de Gaido Bien, cada una de ellas con su grupo de mujeres colaboradoras La gente que se llega aquí, bueno, tiene que abonar a algo ¿Cómo es? Nosotros pedimos, no es abonar Sí, por supuesto que es pagar Porque colaborar Muchas personas vienen Por ejemplo, esta mañana vino una señora Pidió cierta cantidad de ropa Y me dice, yo tengo para colaborar no más que 10 pesos Bueno, se le tomó los 10 pesos Porque yo quiero que la gente sepa Y la comunidad de Villa del Rosario ¿Qué es lo que nosotros hacemos con ese dinero? Vuelve otra vez a la comunidad Porque nosotros compramos pañales Compramos frazadas Compramos sábanas, yogui, medias Alimentos Muchos alimentos Porque la gente pide Viene una señora y me dice No tengo para comprarle No, 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 no Libros para mi hija Que está en primer año Bueno, fui, qué sé yo Y nosotros le vamos a dar eso Y con que si nosotros no tenemos otra ayuda Vamos a decir Que nos manden O algo así Un subsidio o algo así Nosotros lo que sacamos de la moneda Que nos dan los 2 pesos Los 4 pesos Los 5 pesos Por eso yo aclaro De nuevo Eso lo hemos hablado el otro día Con el Padre Juan también Que nosotros pedimos colaboración Porque es la forma de ayudar Nosotros recibimos Por ejemplo Diariamente Bolsas de ropa También nos traen alimento A veces pañales Porque aún No es solamente carita Es el ropero Nosotros también recibimos Muebles Por ejemplo Mesas Sillas Camas Colchones Le agradezco Y Inmensamente A la comunidad De Villa Rosario Porque con nosotros Es muy Solidaria Muy solidaria Bueno Etelvina ¿Cuánto hace que usted Está formando parte De esta gran familia De esta comunidad A Caritas? Bueno Yo me inicié En el Todavía no se Mal dicho El hospital viejo Vamos a decir Me inicié allá Como el grupo De tejedoras Bueno Después continuamos Esto ya le hablo De 12 13 años Atra Y acá Continuamos la obra Pero en el ropero Hace poco Que estoy ahora Tres años Más o menos No llega a tres Pero más o menos Tres años Porque recordamos Que tiene el taller Usted Aparte ahora Voy a aprovechar Para decir Que nosotros El 31 de marzo Empezamos las inscripciones De los talleres Va a ser Ahora yo lo tengo Anotado El horario Que va a ser Vamos a venir No sea el problema Bueno El 31 de marzo Empezamos Las inscripciones Durante toda la semana Y se abre el taller El 7 de abril El 7 Bueno Con los mismos Que teníamos El año pasado O sea Corte y confección Crochet Una, dos agujas Bordado a mano Bordado en cinta Pintura decorativa Y pintura sobre tela Más pasta pinta Muchas gracias Termina por recibirnos Al contrario A ustedes Para yo Les agradezco Porque así La gente Se entera De lo que nosotros Hacemos acá Es un grupo Que lo hacemos Con amor Y con mucho Felicitaciones Bueno Muchísimas gracias Buenos días Música Música Música